André, ¿qué pasa? ¿Estamos ya preparados, listos ya? Estamos súper preparados, Miguel. Yo por si acaso me estoy tratando, porque a mí eso de volar como que no me siento bien. Estoy deseando tocar tierra y no salir. Agua. Por Cabo Verde. Por Cabo Verde. Hola, Serviola. Serviola, GT, Blackjack, ¿cómo es el otro? El Valentine. El Valentine. No, el Valentine no es rojo, Miguel. Es que hay allí. No es Maragota, no Maragota, no es el norte de Galego. ¿Cómo son esos coloritos? ¡Salud! ¡Garopa! ¡Garopa! ¡Eso! ¡Garopa voy a sacar por menos 30! ¡Ah! ¡Molto obrigado! Lo he aprendido ya, eh. ¡Bondía! ¡Molto obrigado! ¡Que no tenga frío! ¡Venga, vamos! Estamos aquí preparados para la lucha. Ahora ya sí que sí. Hemos tenido un rato de playita. ¡No os da! Hemos preparado todos los temas. Hemos alquilado coches. Tenemos ya las tarjetitas del teléfono. Va todo viento un poco a toda vela. Lo único que hace falta es cohe pescado. Bueno, pues ahora sí que sí, empezamos la aventura. Vamos a ver qué depara el pedazo de sitio donde hemos venido. El sitio espectacular. Así que empezamos con... Con una cañita de 240 de Travel. Acción 70, 150. Para intentar coger una pieza buena. Carré de Pen. Spin Feature. 5500. Línea del 32. Y fluorocarbono del 74. Diréis que bestia. Ya, pero es que aquí hay cosas que... Si se da un pescado hay que intentar pararlo. ¿Vale? Y como muestra... Vamos a empezar... Con este bicharraco. Un handhouse. De 70 gramos. 14 milímetros. Así que... No me voy a demorar más. Que ya hay nervios. Ahí tenemos a Andrés que está preparando también... Como dice, los arxeles. ¡Vamos! ¡Vamos! Esa silla, es la acción, ¿eh? Esa silla, es la acción, ¿eh? огúcha, es la acción. ¡Vamos! la primera como como empezamos o sea cero aquí el amigo andrés ha tenido una picada en superficie no sabe lo que es una pieza de él calcula que dice unos dos kilos aproximadamente ha saltado porque estaba con un popper la entrado pero no se ha clavado es lo único que hemos tenido y también hemos visto una letra un tiburón y finalizamos la jornada así que viene aquí el amigo andrés tarzán buenas tardes nada lo hemos intentado dile dile lo que te ha entrado pues al popper me ha entrado ya que es un animal de superficie no sé lo que sería no muy grande de un par de kilillos yo calculo por ahí y nosotros no estamos acostumbrados a tener este tipo de ataca y la verdad que precioso se han acogido el popper y luego pues uno de los lances quiero pensar que era un pequeño tiburón porque como está hasta pendiente de la caña pues vamos del fin no hubiera fijo seguiremos intentando nos quedamos con los dos ataques perdón con el ataque y con el sitio espectacular la verdad que el sitio es bestial así que nada en la primera jornada seguiremos dándole mañana viene barco mañana viene jornada de llegue en embarcación ahí creo que tocaremos algo menos pero así que nada venga hasta luego pasa y andrés no me lo creo el tercer lance en cuarto lance y cuando va a haber un castañazo impresionante llevo un 6500 y 80 160 de acción pesado trabajo y trabajo de nuevo vamos lo creo de hecho lo quiero compartir contigo hermano toma no 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 sigue no no quiero compartir contigo esto va a ser entre los dos a lo mejor la única pieza que sacamos pero quiero qué quiero que disfrutes también tú quiero que lo disfrutes tú también ¿Qué te parece, Miguel? Cuéntame. ¿Qué te parece la cosa? Vamos a disfrutar los dos. Vamos. No me quedo yo con esta cosa, disfrutarlo yo solo. ¿Qué te parece, Miguel? Venga, venga, disfrútalo ahí. Ahí está ya, ahí está ya, en el agua, en la orilla. ¿Sí? Ahí está, ahí está ya. No lo veo, ahí está la luz. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Olé! ¡Madre mía, Miguel! ¡UGT! ¡UGT en plancha! ¡Madre mía, Miguel! ¡Qué pepino de bichos! ¡Por favor! ¡Por favor, Miguel! Me da igual, Mohamed. ¡Madre mía! ¿Esto es un juret? ¿Qué crees de eso? ¡Virgen de la macarena! ¡No me lo creo! Venga, alicate. Hay que salvarlo, venga. Toma así. Venga. Venga, espérate. Aguanta, aguanta las dos cañas. Venga. Toma el móvil. Toma, aguanta, aguanta el móvil. Venga, espera, aguanta el móvil. Venga, 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 venga. Venga, ahora. Pántalo, Andrés. Espera, espera. No, tienes que apagar tu nintana. ¡Voy! ¡Woooh! 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 ¡Te digo, eh! ¡Más gordo que el otro! ¡Un más compone! ¡Vale, Miguel! ¡Dale ahí duro! ¡Woooh! dale duro no será verdad no pasa nada no pasa nada quizás que sea inexperiencia y bueno pues es impresionante ya llevo tres toques uno vamos este último más grande todavía que el otro porque me ha tirado y claro pero qué vamos a impresionante bueno bueno perfecto y alegro y quién no se ha soltado animal ha abierto un poco el freno para intentar al agotarlo y quizás que lo he perdido por eso. Pero bueno, no lo sé tampoco. No pasa nada. ¿Usted es bien clavado? Venga, seguimos. ¡Vamos, Dream Team! Con el Jurel Ramón, a ver, date la vuelta. A ver que te ve la gorra por detrás. Esta gorrilla. Jurel, vaya pizarra que os cae aquí, hermano. Yo te contaba. No, no, gírate, gírate. Ahora. Hostia puta, Nilo. No me acordaba de ti, Ramón. Que se tiraba mal, eh. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué te va? ¡Ven, ven, ven! Ahora me va a secar allá, ¿verdad? ¿Seguro? Que te guardes, que te guardes atrás. Ya vamos a agarte un poco a uno, ¿verdad? ¡Escucha, escucha! ¿Cuánto dobla esto la pista? ¡Escucha, lo dobla para atrás entera, amiga! Te doy un recorrido de una vez. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bueno, pues el fichaje es este. El primo. Este no, el primo. Va a pegar un bocado que vaya a salir. Aquí no lo vais, que bueno, no lo vamos a maltratar. Pero aquí está esto la playa llena, ¿sabes? Que a lo mejor esto es el arroz hasta que te cagas. Pero bueno, al animal le vamos a dar pido, ¿eh? ¡Venga! ¡Vale, al hombre que digas! ¡Ala! ¡Tira, artista, rey! ¡Anda! Que tu primo me va a dar un bocado, bueno. No se verá. Pero los punos. ¡Mira, no, si se ve! ¡Si se ve! ¡Porque es el sangre! Bueno, pues son las 3 menos... 20. ¿Menos 20, Andrés? Menos 20, amiga. Acá vamos a arrancar el coche que vaya calentando motores. Y, pues nada, una jornada. Espectacular. Dos picadas. Uno ha salido, lo hemos puesto en seco. Y el otro era enorme. ¿Y qué es lo que ha pasado, Andrés? Pues nada, Ale. Donde va a enganchar el triple en el señor o en el popper, el triple de atrás, que supongo que es donde lo ha atacado. Para ir a meterlo en el coche, nos hemos dado cuenta que está bastante retorcido. Porque, vamos, el animal este, pues... Si el juré que hemos pillado tiene sobre 5 kilos, yo creo que el otro puede tener un par de kilos o tres más. Porque, vamos, es salvaje, como ha tirado. Y nada, pues se ha desazulado, ¿no? O sea, si le he aflojado, creo que estoy un poco verde aquí en este campo. Y ya, pues, te genera dudas. No, no, está en Cabo Verde. Está en Cabo Verde. Pero, bueno, la verdad que la estadística, pues ha sido a cambiar totalmente. Porque, por último, una jornada, que mi vida estuvo dos picadas y tuve otras dos. Enganché uno, bien, pero se soltó también. Y, bueno, pues allí también nos ha ido mal. Y ahora, al hacer esta jornada, pues ya el porcentaje ha cambiado. Porque, claro, pues estamos haciendo turismo con las señoras. Y hay que compartir. Y no siempre pesca. Pero ahora ya ha cambiado el cuento. Ya, ahora sí, tenemos un buen sitio para pescar. Pues nada, Andrés, vamos a acostarnos, que ya es hora. Ya está, ahora sí. Que son las 6 de la mañana en Málaga. En Málaga, en España. Bueno, en Málaga también. En Málaga también. Y vamos a descansar un ratito. Mañana un poquito de playa, que ya hace nos ver la cara, ¿no? Estamos un poquito... Tostadillo. Tostadillo. Estamos cogiendo color de aquí. Y, nada, y mañana por la noche, pues le daremos fuerte otra vez. A ver si... A ver si quieren entrar estos... Estos colegas. Pues, pero la verdad es que ha sido un disfrute. Así que, señores, hasta mañana. Venga. Venga, chao. A ver si tenemos suerte otro día. Venga.